Bueno, doctora Ingrid Aguirre, gerente de la ESMAR, el día de hoy fue la rendición de cuentas de esta entidad. ¿Cuál es el balance que le entregamos hoy a los amarios? Sí, es muy satisfecha que nos encontramos en el día de hoy presentando un balance a la ciudad de Santa Marta. Hemos elegido este balance para Eugenia, para presentar a todos los amarios que realizamos en el 2017. Que nos encontramos muy contentos, como fue el nuevo esquema de colección de recibos, siendo Santa Marta pionera y la única ciudad en Colombia con este nuevo sistema de recolección, el cual consta de 500 contenedores, 2 camiones con pantalones de carga lateral y un lava contenedores. Y vemos los beneficios de este nuevo sistema. Ya no vemos las bolsas de basura en las avenidas principales, ya no vemos los animales, los perros, dañar las bolsas porque dentro de los contenedores están protegidos. Y vemos cómo ha mejorado la estética y la salud de los moradores cercanos a los barrios, o a las avenidas donde han sido instalados esos temas. También vemos cómo este tema ahora es un vestido turístico, porque todos los que nos visitan ven cómo toman videos, cómo se toman fotos observando este nuevo atractivo turístico que tiene la ciudad de Santa Marta. Y nos encontramos muy complacidos. Para el 2018 empezamos a ir trabajando de las manos del alcalde encargada y del alcalde de México, que es implementar la segunda y tercera fase de contenedorización, porque nosotros buscamos que Santa Marta esté 100% contenedorizada. Pero también tenemos buenas noticias en materia de acueducto y alcancarillado. Ya nosotros la semana pasada con la doctora Jimena Abril estuvimos en el Ministerio de Vivienda radicando ya la APP de Aproducto y Alcancarillado. Esto es un trabajo que viene de la administración anterior, pero ya por fin pudimos entregar todos estos folios, fueron muchos folios que se entregaron directamente del Ministerio, 797 planos, y esperamos la realización del Ministerio de Vivienda en febrero del próximo año, para luego continuar con la hoja de luna, que es solicitar las vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda, y nosotros poder iniciar el proceso de licitación, y finalmente a finales del 2018 tener adjudicado ya lo que es la APP de Aproducto, que también es un grupo que se ha venido trabajando entre el Ministerio de Vivienda, de Repela y de Acción de la Universidad, y seremos pilotos en Colombia con un nuevo esquema de reforma, un nuevo esquema de APP que solucionará de forma definitiva y un nuevo esquema de aproducto de alcantarillado. En este 2017, en este balance de 2017, ¿cuál fue la labor más fundamental en favor de la comunidad samarit? Bueno, desde cada uno de los servicios tuvimos aspectos muy importantes, por lo menos en materia de aproducto de alcantarillado, ha sido una tarea bastante difícil y un reto, que ha sido la estabilización del sistema, recordemos que en abril nosotros recibimos 175 puntos de infraestructura, que lo tenía el operador bastante abandonado, y nuestra cuesta en marcha ha sido durante todo el 2017, hacer el plan de obras e inversiones que se estableció con el señor alcalde, y estas inversiones van encaminadas a estabilizar toda esta infraestructura, y esperamos que a finales de abril del 2017, todas las infraestructuras estén en óptimas condiciones para garantizar la prestación del servicio para los amantes. ¿Cuáles han sido las inversiones para este 2017? En materia de aproducto de alcantarillado, hicimos inversiones por valor de 3.600 millones de pesos, aún no encontramos ejecutando el inventario, pero debemos recordar que en la actualidad de abril del 2018, y en materia de contenerización, la inversión que hicimos a través de planes de mejoramiento con el operador de interaseo, fue por valor de 8.000 millones de pesos. ¿Cuál es la estrategia de desarrollar para este cierre del fin de año? Bueno, tenemos diseñado unas contingencias de temporada turística, en materia de aseo tenemos por lo menos 21 camiones compactadores, incluyendo los de carga lateral, tenemos 40 operarios adicionales que nos ayudan a recorrer en un millón en las playas, sectores turísticos, como son el corredor turístico, rodadero, taganga, milga, hemos ampliado una frecuencia en sectores como taranga, pimienta, que tiene una frecuencia de 2.000 veces por semana, ahora pasamos a una frecuencia diaria para garantizar, en materia de acueducto tenemos y poniéndoles seguimos con el mismo esquema que trabajamos durante los juegos bolivarianos, que fue muy exitoso para nosotros, 25 tarrotanques en la ciudad de Santa Marta, tenemos los 6 camiones de succión-presión, hace poco terminamos una importante obra, como lo dije anteriormente, que fue la instalación del mánico en el bar rodadero, lo cual aumentamos la capacidad hidráulica y estamos trabajando para que no se presenten en este fin de año de usamiento como estamos en Puerto Rico. ¿De qué forma puede la comunidad trabajar articuladamente con ustedes para sacar adelante a la ciudad? Bueno, tener conciencia ciudadana, no arrojar los residuos a la calle, arrojarlos directamente a un sitio adecuado de disposición final, no entregar escombro a los vehículos de tracción animal, sino entregarlos directamente al ESMAD, no arrojarlos a las calles, porque todo esto finalmente van a las rejillas, finalmente van a los manjoles, no manipular las redes de alcantarillado, ni las redes de acueducto, una red de acueducto que muchas veces lo directamente se conecta, y es un contaminante en agua, muchas veces también abren los manjoles y los manipulan, y esto es un sistema que debe ser manipulado por expertos, de indicación cuando tengan alguna situación, comunicarse a las líneas del ESMAD o de la Rejilla, que nosotros aprenderemos con nuestro personal competente, la situación que se presenta en cada uno de los manjoles en la ciudad. ¿Cuál sería el mensaje para toda la comunidad que nos observa en este momento? Bueno, el mensaje es que pueden tener mucha tranquilidad, estamos trabajando para la temporada turística, el ESMAD en estos momentos trabaja en turnos de 24 horas, para solucionar cualquier problema que se presenta en cuanto a los tres servicios aseo a acueducto y alcantarillado en la ciudad de San Juan. ¿Qué deben esperar los samarios de ESMAD para este año 2018? Tenemos los dos grandes retos, que son la transición de la APT de acueducto y alcantarillado, que ya se materializa, y iniciar la segunda y tercera fase de la contenedorización en la ciudad de San Juan.